A mí correr me ayuda a sentirme bien día a día, a estar más tranquila con mi familia, la gente que me rodea. Pues mi vida sin correr creo que no podría estar sin correr porque es lo que me ayuda día a día, me da la fuerza, la energía para el trabajo y para estar bien. Parar de correr sería difícil, tendría que ser que me lesione o el cuerpo no me responda para poder correr. Creo que nunca pararía, si no puedo correr pues caminaría como pudiera. ¡Suscríbete al canal!